El día de hoy nosotros les prometemos un programa singular, un programa súper especial. Esta semana nos ha ido muy bien, el lunes estuvimos a Radar Coronado, compartiendo con nosotros sus experiencias en materia constitucional. Ayer martes, pues, estuvimos al licenciado Andrés Navarro, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación y ex precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana también. Estuvo conversando con nosotros sobre el Congreso José Joaquín Vido Medina, que lleva a cabo el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tenemos un programa súper especial, porque hoy vamos a tocar un tema que a usted le va a interesar. Es un tema universal que le interesa a todos los dominicanos. Estaremos hablando de la seguridad social. Una parte muy importante, muy interesante, lo que tiene que ver con la Dirección de Información de Defensa de los Afiliados, vida, lo que tiene que ver con el Fondo de Pensiones y las garantías de los empleados. Hemos constatado un importante profesional desde Santo Domingo, que domina muy bien el tema, como lo es nuestro directo amigo Clemente Morillo, quien es dirigente sindical, vicepresidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, así como también es presidente de la Federación Metalurgia y Afines. Él estará conversando con nosotros todos estos tópicos, si es que debemos prestarle atención. Pero antes, nos gusta hacer siempre un comentario de mucho interés para nosotros, como fue el caso hoy de la juramentación de la nueva Junta Central Electoral. La nueva Junta Central Electoral que tiene en su seno una miembro de San Francisco de Macorís, una persona que nosotros emulamos, ponderamos, motivamos y desde nuestro litoral promovimos su figura para que fuese tomado en cuenta la Junta Central Electoral como garantía, no sólo de una franco macorizana auténtica, de una dominicana honesta, de una mujer singular, sino de una profesional con sobradas competencias, con luces y signo de garantía por su probidad de una buena gestión. Es decir, los dominicanos podemos decir que tenemos una honorable jueza en la Junta Central Electoral como garantía de la democracia, y esa es Dolores Fernández, que fue juramentada en el día de hoy. Nuestras felicitaciones y nuestro compromiso en seguir apoyándola siempre a su lado, promoviendo sus buenas acciones y vigilante siempre a su buena gestión. Estoy feliz, no sólo por el hecho de que fuimos compacidos, sino por la tranquilidad que me da contar con una persona de su perfil en una posición donde la confianza es la materia prima. Felicitamos a los honorables senadores de la República Dominicana y todo aquel que estuvo que ver con tan grata y puntual elección. Nos sentimos satisfechos y les deseamos éxitos y mucha salud a nuestra querida admirada amiga Dolores Fernández. También, a nivel carrosario, como suplente a juez de la Junta Central Electoral, nuestra compañera de labores en algunos escenarios en los que hemos compartido, la mujer inquieta, empoderada, la mujer garantía de una buena comunicación, de una buena información, está esperando su turno al bate como suplente a juez y a buena hora nos hubiese gustado que fuese titular, pero sabemos que si hay un espacio de ascenso, pues ahí estará a nivel carrosario. ¿Qué garantía tenemos nosotros con tener una persona de su valía? Nuestras felicitaciones a esas dos eminentes mujeres que en el día de hoy fueron juramentadas en la Junta Central Electoral. Nos vamos a una pausa, hacemos las conexiones técnicas del lugar y retornamos con ustedes en esta importante conversación sobre seguridad social. No se muevan, que hay muchas cosas que usted y yo debemos conocer.